Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodadas De troquitas y camión En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Ese rancho de Ajebampo Era punto de reunión Ahí operaba Gajiona Y los hermanos Rascón Unos para Nagojoa Otros para Irrigación Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Decía Alejandro Pacheco Estas son las de advera Ya cerrajo Chichorón Ahí viene Julián Contreras Oye Chico Maroyogi No seas tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Y Chico le contestó La verdad te diré yo Todo ese error que te falta Cagiola se lo llevó Con una marca de alambre El mismo lo señaló El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Y los hermanos Rasgón No le he mostrado interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Soy mis deseos mejores Este corrido es compuesto De aje a banco a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Primero cincuenta mil Primero cincuenta mil Primero cincuenta mil